Gracias por ver el video. Ahora habrá un 60 por ciento de los mexicanos vacunados y entonces ya la transmisión va a ser mucho más leve y los casos graves van a ser menos y la mortalidad va a bajar. Ojalá en esa nos veamos, porque sí, la verdad es que es triste lo que lo que estamos viviendo. Muchas personas que, como ya lo hemos dicho, a veces por ser pobres, pues se mueren porque no tienen la posibilidad de tener el acceso a un hospital, porque no consiguen ahorita el oxígeno, porque a veces también por mala información no quieren ni siquiera ir a los hospitales. Entonces esto parece una pesadilla que ya quisiéramos que pasara lo más rápidamente posible y regresar a nuestra normalidad anterior, pero me temo que durante todo este año va a ser un poco complicado, aunque yo estoy saboreando y pensando y pidiéndole a Dios que tengamos una Navidad como la hemos tenido siempre.